¡Oh! ¡Oh! ¡Yayay! Porque hemos vuelto con la cuarta producción ¡Reyes! ¡Del Sur! ¡Vacila Pachanguita! La noche es buena para nosotros, con telaciones de nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía va convocando un pacto sagrado Que se converge en nuestros cuerpos, tú y yo nos amamos En tu boca sensual yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando apretados Bailando apretados Bailando apretados Y en esta canción de amor Y en esta canción de amor Contigo, donde quiera que seas, donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde haya que quedarse, por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo, donde quiera que seas En tu boca sensual, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Porque se juntan los dos corazones Tú y yo Y esos teclados, Dieguito Y con sentimiento para todo Chile De desfrutear De cantar y encantar Reyes De desfrutear De desfrutear De desfrutear De desfrutear De desfrutear De desfrutear